bienvenido señor una vez más al patrón city nos encontramos exactamente en el coliseo hoy le vamos a hacer conocer cómo es el coliseo trataremos de hacérselo ver por adentro y también por fuera sobre todo por fuera que más fácil señores vamos a hablar de la historia de el coliseo que fue construido en los años 70 y 80 por tito vespasiano y por flavio actualmente es llamado anfiteatro flavio así que vamos a hablar un poco de la historia de el coliseo vámonos tito flavio vespasiano fue décimo emperador romano como he dicho en los años 70 80 fue uno de los 105 emperadores que pasaron por roma así que vamos a seguir informando esta es la parte trasera del coliseo como pueden ver y aquí al lado del coliseo está el arco de constantino también uno de los emperadores romanos los arcos aquí la mayor parte a los emperadores le usaba se usaban para hacerle homenaje en este caso fue el más grande arco que le hicieron a constantino y ahí está a sus alrededores tienen los senadores los guerreros y también emperadores allá está también el foro romano donde nace la civilidad así hay el foro romano la civilidad del occidente claramente allá arriba bueno como la iglesia después le hablaremos también de esa parte donde los romanos veneraban a su dios el coliseo fue construido después de cristo en esta temporada mucho mucho turismo como ustedes saben están conociendo una de las siete maravillas que es el coliseo demasiada gente y hace un sol picante también nosotros y agua así que esta es la salida del coliseo están remodelando una parte vamos a ver un poquito a su alrededor como es el coliseo el coliseo alrededor del coliseo se encuentra en esta piedra que bueno aquí en los lados no se puede construir nada palacio nuevo nada por el estilo porque abajo están muchas ruinas y estando las ruinas no no se puede construir porque son patrimonio romano italiano entonces no aceptan ningún tipo de construcción el anfiteatro flavio ahora ya no se usa para nada raramente hacen un evento pero los eventos son católicos la mayor parte que se hace la mayor parte en semana santa aquí es que hace el evento 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 bueno ustedes también querían saber si aquí eran los gladiadores que peleaban si aquí eran los gladiadores ahí se desarrollaban todos los eventos como los gladiadores decían se ganaban su dignidad para la libertad después de pelear supuestamente eran los gladiadores supuestamente eran esclavos todos los gladiadores eran esclavos y ellos venían y aquí a ganarse su libertad tenían que pelear para poder seguir para poder seguir adelante y que no fueran justiciados el que perdía ustedes saben qué fin hacía el que perdía no era que perdía era muerto que se iba lo mataba el otro el otro que quería adquirir la libertad y entonces entonces los gladiadores tenían que hacer todo todo para poder seguir viviendo para adquirir su libertad los lo que se liberaban lo que se rebelaban contra la el impero romano se iban un poco fuera de aquí que se llama hostia y después vamos a mostrarles también hostia el coliseo de altura tiene 48 metros y medio de altura fue construido por parte la familia de Vespasiano lo hizo la construcción por parte así que esto fue años y años que se llevó para esta construcción imagínense tres emperadores lo tuvieron que terminar después de Vespasiano que fue su inicio de construcción y les repito he llamado actualmente anfiteatro Flavio los 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 saliendo allá está la metro allá y de frente está el coliseo para el que quiera venir a visitarlo también tiene que saber que hay un metro aquí que está de frente es muy fácil llegar de la estación Termini que es la principal de Roma donde llegan todos los buses todo el metro y todos los trenes vamos a ir vamos a ir hay que ir tenemos en esta aquí tenemos en esta vamos a ir vamos a ir aquí 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 El Coliseo Les voy a enseñar como eran las calles antes Estos vienen llamados San Piedrino Estos que están aquí abajo Estos ya más de Renacimiento De Roma Como les decía Estas son las calles romanas Eran con piedras Y estas son la tradición Calles romanas Si se pueden fijar por aquí pasaban Los carros que tenían Las ruedas Algunas piedras tan intactas todavía Como era Donde pasaban los caballos Con la viga Si pueden ver Algunas partes De la Rueda de la viga Como quedó la forma En este caso le enseño a este Ahí está Esta es la calle Romana Bueno aquí estamos directamente Dentro del Coliseo Como pueden ver Allá Está la simulación Como era antes Abajo estaban los leones Los gladiadores Donde subían Con una cuerda De aquella parte Lo hacían subir Como un ascensor Para que peleara con el gladiador Que sobrevivía Hasta pelear con un león Hasta pelear con un león Este es el Coliseo dentro Este es el Coliseo dentro El Coliseo dentro De la viga Estas son las ruinas Lo que quedó Allá si logran notar era una simulación como estaba todo esto techado, o sea como estaba cubierto toda esta ruina que pueden ver ahora. Estas son las columnas de los que han quedado del policía, toda esta columna que está más allá. Y de la otra parte, vamos a mostrarle una parte, ahí está la cruz, esta parte era la que estaba el padre cuando le iba a dar la secución al gladiador que perdía, ahí estaba la cruz que el padre se ponía aquí al lado y le daba la secución. Hasta arriba como ven era la grada, que ya no queda silla porque se la han llevado muchas que han deteriorado. Aquí es por sectores, por sectores. De esta parte entra otra gente que tienen que pagar, que también nosotros podemos acceder. Pero vamos a enseñarles la parte, otra parte del policía también, que le puede interesar. Todo esto, este es el policía. Anfitriato, claro. Aquí se han generado varias películas también, como ustedes bien saben. Directamente aquí, dentro del policía, no a veces ustedes ven películas y son creadas en otra parte, que hacen toda la escena. En este caso no, aquí han hecho muchas caminas. Esto es la simulación, como era el policía, como lo han ido arriba limpiando, ahí abajo como era antes de cuando no estaba limpio. Y lo van limpiando por pedazas. Como ustedes saben, también el Empero Romano, llegó a conquistar toda Europa y una parte de África también. Como ustedes saben, también el Empero Romano, llegó a conquistar toda Europa y una parte de África también. Aquí estuve por la escalera. Aquí estuve por la escalera. Donde salieron todas esas columnas, ahí hay la verdad. Aquí ven aquí. Una de las casas romanas. Cómo empezó la construcción del policía. Allá vemos más de tres, con unas pedazos de las ruinas, como las podemos ver aquí. Y aquí estamos, la parte de arriba del poliseo. Aquí se ven muchas partes. Hay demasiado para enseñarles, se necesitaría más de un día. Les quiero enseñar esto. Ustedes saben que en aquellos tiempos no existían las fotos. Entonces, estas eran las fotos de cada uno. Estas son fotos de emperadores, perdón, de senadores. Testa femenina, es una tesa de una mujer, una cabeza de una mujer. Mujer, también esta. He hecho todo a marmo. Esto es un hombre. La mitad de un hombre. De la cara ahora. Y este también otro hombre. En aquellos tiempos se hacían crecer la barba. Muy larga, como esta. A este un poco. Y a este sin barba. Todo hecho en marmo. Estas eran las fotos de aquellos tiempos. De los años 60. De los años 60. Literalmente de aquellos tiempos. No de 1960. De los años 60. De cuando empezó la cimenta. Aquí en el ocidente. Aquí están todos los vasos. Hechos de barro. Aquí la simulación. De la última cena también. Como fue. Como esta hecha. La simulación. Que hacían los romanos claramente. Y así. El poliseo. El poliseo. Todo de blanco. Ya ustedes vieron el poliseo cuadrado. Donde le enseñamos la cimenta italiana. Que es más moderna. Allí estaba vestido de blanco. Aquí era como el poliseo era. Aquello tiempo. En cada. En cada. Ventana de esa. Había una. Había una estatua. Que donde estaba. O un emperador. O un senador. O un guerrero. O un enero. O un enero. O un enero. O un enero. O dos. Este es. El policía de cuadrado. Que le enseñé. que actualmente ahí están todas las oficinas de Gucci perdón de Gucci de Fendi ahí están todas las oficinas de Fendi de Fendi de Fendi de Fendi de Fendi del policía para poder allá como le he dicho allá está la simulación aquí es la parte de arriba de donde le enseñe el arco de Constantino allá está el arco de Constantino y allá el foro romano y aquí está el arco de Fendi y pronto le enseñaremos esa parte también así que bueno mi gente con esta visita al Coliseo a este Teatro Flavio me quiero despedir así que sigan como siempre Patron City activan la campanita y suscribanse y suscriban a la campanita y suscriban para llevarles más videos sobre la historia romana y no sólo en este momento sobre todo lo que es también la gastronomía sobre todo lo que es también el mall que sería como es los centros comerciales así que sigan viendo el Patron City Sigu ¡Suscríbete al canal!